Música No sé que tiene tu boca, que me vuelve loco, loco Y ese brillo de tus ojos, que me atrapa poco a poco Voy cayendo entre redes de tu piel y tu sonrisa Llevo a generar el tiempo, pero él no tiene risa Por tenerte como yo Descubrí que soy un músico inspirado en tu ternura Y te digo lo que siento a manera de poeta Y que estoy loco por verte junto a mí Porque negarlo Quiero acelerar el tiempo, pero no puedo negarlo Él no te ama Como yo Eres tú mi mejor melodía Juego a ser tu poeta por ti Soy un loco que te necesita Ven a ver lo que has hecho de mí Descubrí que soy un músico inspirado en tu ternura Y te digo lo que siento a manera de poeta Y que estoy loco por verte junto a mí Porque negarlo Quiero acelerar el tiempo, pero no puedo negarlo Él no te ama Como yo Eres tú mi mejor melodía Juego a ser tu poeta por ti Músico, poeta y loco Eso es lo que has hecho de mí Aplausos, aplausos para José Junior Ahora continuamos con Johanna Aplauden, es que si no aplauden A ver, aplauden, aplauden Aplauden, porque si no...